En el año 1913 hay quilombo en el club Sarmiento de Resistencia. Los dirigentes se niegan a pagar viáticos a sus futbolistas que viajaban hacia la localidad de Las Palmas a jugar un partido. Ante tal ratoneada, un grupo de socios decide apartarse de la entidad y formar un nuevo club. Así es como de esta ruptura el 27 de julio se funda oficialmente el club atlético Chaco Forever. El primer nombre elegido había sido Chaco San Fernando, pero no convencía a sus fundadores que querían denominarlo de tal manera que reflejara un mensaje que perdura en el tiempo. Así fue como la aparición de alguien los iluminó, Mr. King. El señor King era inglés y empleado municipal, que charlando con los fundadores le sugirió bautizarlo Forever, que lógicamente cuadraba con la idea de los fundadores de dejar un mensaje para siempre. Con el objetivo de garantizar un futuro próspero, entonces el Chaco San Fernando se convirtió en el Chaco Forever. Sus colores son el blanco y negro debido a que una persona se presentó a jugar con una camiseta de estudiantes de Buenos Aires. Ahora, ¿qué carajo hacía un hincha de estudiantes de Buenos Aires en Chaco en 1913? Este joven era estudiante de derecho y su camiseta a rayas verticales impactó a los fundadores que relacionaron los colores con la riqueza de los recursos de Chaco. El blanco del algodón y el negro del carbón. Pero parece que el algodón quedó de lado porque el apodo de Chaco Forever es el negro. El primer partido de su historia fue justamente contra el club del cual se había separado y hoy su clásico rival, Sarmiento. Fue triunfo de Forever por 4 a 2. En 1926, en otro clásico ante Sarmiento, Eduardo Bouquet convirtió el gol de la muerte, porque al caer luego de conectar un remate que fue gol, su cabeza impactó contra el suelo provocando un golpe fatal que le quitó la vida. Como Argentina históricamente fue un país unitario, concentrando su poder en Buenos Aires, el fútbol no es la excepción. Por eso es que no hay registro de nada en la AFA. Sin embargo, Chaco Forever competía en la liga de su provincia. Logró su primer título en el año 1926, dando inicio a una racha de 7 títulos consecutivos. Logro que consiguió antes que Juventus, Olympique de Lyon o Celtic de Glasgow, por ejemplo. Además de ser hectacampeón, el equipo se mantuvo 82 partidos invictos y se convertía en uno de los clubes más importantes de esa región del país. Su primera cancha estaba en donde en la actualidad está la Plaza España de Resistencia. Para los años 60, por un impulso de socios en una campaña que se denominó Los 100.000 Ladrillos, el dueño de una empresa constructora decidió realizar una nueva cancha. Ese empresario fue Juan Alberto García, nombre que lleva el estadio en la actualidad, con capacidad para 20.000 personas y conocido como el Gigante de la Avenida, por su ubicación sobre la Avenida 9 de Julio que atraviesa la ciudad de Resistencia. Los títulos en la Liga Chaqueña seguían y en 1967 se da el gran salto de calidad. Después de eliminar a Guaranía Antonio Franco y Racing de Córdoba, obtiene el derecho a disputar el primer torneo nacional de primera división. Su debut fue nada menos que en la Bombonera cayendo 3-1 con Boca. Una fecha después hizo su debut como local al recibir al reciente campeón del mundo, Racing. También fue derrota 1-0, aunque en el historial se encuentra empatado con la Academia. Jugó 5 torneos nacionales más pero nunca pudiendo pasar de la fase de grupos. En 1980 debutó José Luis Cuchufo, que 6 años después sería campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México. Sobre el final de esa década llegaría la época más gloriosa del club. Se disputaba la última fecha del torneo nacional B-88-89. Lanús puntero con una unidad de diferencia sobre el segundo, Chaco Forever. El destino quiso que se enfrenten en la última fecha y así fue como con un penal convertido por Di Marco, los chaqueños ganaron 1-0, arrebatándole el título a Lanús y consiguiendo el histórico ascenso a primera división ante unas 750.000 personas. El chango Cravero, Luis Sosa y Hugo Norenberg eran figuras del equipo comandado por Oscar Paravecino. Fueron dos temporadas en la A, donde en la primera se salva del descenso al ganarle 5-0 en un desempate a Racing de Córdoba en la cancha de Boca. En la segunda no corrió con la misma suerte y descendió al nacional B. Los 90 fueron años duros, siguió descendiendo a categorías y como todo club de bien, se produjo su quiebra en 1998. Fue tan grande la crisis institucional que hasta volvió a jugar solo la liga chaqueña. Después de más de 10 años en el torneo argentino B, en el 2013 logró subir hasta el argentino A, tercera categoría del país, al vencer en los penales a Juventud Unida de Gualeguaychú. Desde entonces lucha por volver al fútbol grande de la Argentina, rememorando con nostalgia sus momentos en primera división y pensando que sería su lugar forever, forever. Forever, forever, forever. El pase allí, atención, va Sosa, la pelota hacia el arco, gol. ¡Sosa, la pelota de Júbilo, el público chaqueño, empató Luis Sosa!